Música Antes de comenzar el video visite el canal de mi amigo Johnny Ryo Tiene un buen contenido que está empezando a subir en su canal También fue el diseñador que me creó el dibujo animado Más la plantilla para Pokémon Revolution Así que les recomiendo visita su canal Suscríbete, tiene excelente contenido También visítalo en su página de Facebook El link de tanto de su canal como la página de su Facebook Estarán en la descripción Por favor visítalo, dale me gusta Suscríbete a su canal Te lo recomiendo bastante Música 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 Música